China comenzó este lunes a operar dos unidades generadoras de la central hidroeléctrica de Baijetan, que será en términos de capacidad instalada total la segunda más grande del mundo. La planta se encuentra en el río Jingsha, uno de los principales afluentes del río Yangtze, y se extiende entre las provincias de Yunnan y Sichuan. Baijetan, de 289 metros de altura y 709 de longitud, estará equipada con 16 unidades hidrogeneradoras, cada una con una capacidad de un millón de kilovatios, lo que la convertirá además en la central hidroeléctrica con mayor capacidad por unidad del mundo. El resto de unidades estarán operativas en julio de 2022 y generarán como promedio más de 62.400 millones de kilovatios hora de electricidad al año. La intención de las autoridades es que la central ahorre alrededor de 19,68 millones de toneladas de carbón y reduzca las emisiones anuales de dióxido de carbono, las de dióxido de azufre y las de dióxido de nitrógeno. China incluye dentro de las energías limpias la hidroeléctrica, aunque algunos grupos ecologistas se oponen al costo social y medioambiental que supone este tipo de proyectos.